Música Seguimos acá con los compañeros reclamando y pidiendo lo que les corresponde nada más, pacíficamente estamos haciéndolo pero reclamando lo que les corresponde porque son 82 familias las que han quedado afuera de los cuales no estamos todos acá porque la empresa por ahí te amenaza diciendo que no vas a volver a conseguir trabajo en otro lado de que no vas a entrar más en otro lado a trabajar y bueno, la mayoría entonces que hizo, agacha la cabeza y se queda en el molde Explícale a la gente cómo eran los contratos que tenían ustedes Nosotros los contratos que tenemos, los contratos supuestamente bajo un contrato eventual se llama el contrato eventual, la modalidad eventual se toma cuando la empresa realiza traerías extraordinarias a las que realiza habitualmente el contrato este no puede pasar supuestamente los 6 meses y no puede exceder los 12 meses en un lapso de 3 años no se puede repetir más de 2 veces en un lapso de 3 años nosotros tenemos, hay chicos que tienen más de 7 años trabajando así y tienen una antigüedad de más de 4 años entonces está mal hecho el contrato supuestamente la empresa te dice que en algún momento vas a quedar efectivo de que no bajes los brazos, de que sos el mejor y bueno, y por eso nunca salió esto a la luz la empresa ha reconocido que hace más de 15 años que realiza esta modalidad ¿Ahora qué están pidiendo ustedes? Y nosotros en un primer momento pedíamos la reincorporación tuvimos una charla con el gerente de la empresa y nos dijo que no, que la empresa no los iba a reincorporar por haberlos manifestado acá, porque eso atentaba en contra de la empresa perfecto, nosotros reconocemos que, o sea, si él dice que es así está bien que no los incorporen, pero que los paguen una liquidación que es lo que nos corresponde por los años que hemos estado acá porque el contrato que ellos los han hecho está mal hecho entonces la modalidad del contrato que ellos tendrían que haber usado con nosotros dice que ellos los tendrían que pagar una indemnización por todos los años y lo único, lo que nosotros queremos ahora es eso que ellos los paguen la liquidación que corresponde en un primer momento la empresa nos dijo que sí que hiciéramos hacer las liquidaciones que las hiciéramos controlar a la subsecretaría para ver que estaba todo en orden y que la empresa no tenía problema en pagar hace dos meses y ahora vienen y los salen con que no los van a pagar que directamente declinan toda vía administrativa y que pasaban una vía judicial